Mi vida Uy Y me voy a llevar pues esto Un par de ellos Se ha añadido las patatas Y la carne aquí Uy, uy que loco está Ay Voy a taparlo Imagina, han salido mil euros, bueno Espera, espera, yo solo veo tu cara Yo la puedo ver ¿Qué hay bien? Los bichos Tra, el otro Buenos días, cuchupletillas, ¿qué tal estáis? Bueno, es súper temprano Son las 7 y media de la mañana Dentro de nada me va a tocar despertar a las niñas Y bueno Por aquí ya tenemos a Martinita Que está viendo los dibujitos Y dentro de nada nos vamos a preparar para ir al cole ¡Hala! Ricitos y ositos, ¿no? ¿Se llama? Sí Y mirad, esto le pasó Antes de ayer en el cole ¿Verdad? Que se chocó con un amiguito en el recreo No, con Marcos Con Marcos Con un amiguito, ¿verdad? Pero eso se lleva un buen susto Porque le empezó a salir un montón de sangre Ya sabéis que El labio y la nariz son súper exagerados No, que porque me he dado un hielo Para que mi boca se quite Sí, mi amor Preparar mi desayuno El de la niña También el almuerzo para clase Y todo ese tipo de cosas Tengo ahí la sabana que la limpia ayer Y no sé dónde colgarlas Aquí como Está haciendo mal tiempo Pues no puedo subir arriba Al tendedero de arriba Bueno, pues voy a preparar el desayuno El mío y de la niña Me preguntáis mucho acerca de la dieta Si os interesa que haga un vídeo específico Hablando sobre dieta, ejercicio Y todo este tipo de cosas Os voy a dejar una encuesta por aquí Por aquí, por la zona esta del vídeo Y ahí pues voy a poner varias opciones Así que me ponéis la opción que más os interesa Si os lo cuento en un blog Si os lo cuento en un vídeo aparte O si no queréis que os lo cuente Bueno, pues eso Por la mañana lo que hago es tomarme El batido sustitutivo de proteínas Este es la efitvia Y luego a la hora de la comida Suelo comer normal Suelo comer más hidratos Porque suelo ir al gimnasio por la tarde Y suelo comer un poco de hidratos Y proteína Luego por la noche Si que es verdad que la noche La hago pues como más ligera Y me suelo tomar pues eso Un filete de pollo a la plancha Un filete a la plancha Pues verduras al vapor Estoy intentando tomar pescado Porque ya sabéis que no tomo pescado Pero estoy intentando tomar pues también Un pescado a la plancha O pescado al vapor y tal Me cuesta, me cuesta Pero la noche es lo que peor llevo La verdad Bueno, no me quiero enrollar Así que si os interesa más Pues ya sabéis Votar por aquí las tarjetas Y ya más o menos os voy contando También es verdad que mi dieta Va más enfocada también al tema del deporte Ahí lo dejo Vamos a levantar la persiana Normalmente cuchufetillas La suelo llevar en pijamita Porque va dormidita Y luego cuando llegamos a casa La cambio Pero como tenemos que ir a hacer unos recados Y bueno, luego os vamos contando Pues Las tengo que vestir Pero que guapabas tú mi vida Uy Que cara Esa ha sido cara de Pero que pesada eres Mamá Que yo quiero estar durmiendo Qué carita de dormida tiene Mamá Bueno, ya hemos dejado a Martinita en el cole Así que nosotras ahora nos vamos a hacer la compra Y los recaditos De esta mañana Venga, vamos Mirad qué mona Mirad qué guapa mi amor Y me voy a llevar pues eso Un par de ellos Mirad qué mona Están 2 a 5 Con 99 Y como a lo que veo Dan como mucha talla Porque de 6 a 12 meses Pues es mucho Pero Ya no puede pero deja que la mano El otro día compré esto en Mercadona Que es un ambientador para tejidos Para que se vaya a los olores malos Que se Se acaban quedando Pues eso Las cortinas Los tapices y tal Y voy a probar a ver qué tal va La verdad es que huele muy muy bien Otra cosa que huele muy muy bien Es una vela Que Que me mandaron el otro día Y os lo voy a enseñar ahora mismo Porque huele increíblemente bien Es esta de aquí Esta en concreto es de vainilla Y yo pues os informo De que es una vela Que huele Súper súper bien Pero Que es muy cara A ver qué tal Voy a echar un poquito por aquí Por el enredor Aunque las sábanas y eso Las cambié el otro día Voy a echar por aquí Unas cortinas estas ¿Qué haces gordita? Pero bueno ¿Cómo se puede ser tan bonita? Jo cuchufletillas Desde que Martina volvió al cole Después de las vacaciones De Semana Santa Noto a Mia Como que Echa mucho en falta A su hermana Por las mañanas Y la verdad es como que Está ahí como perdida ¿No? Por la casada pobre Tienen una unión increíble Que espero que siga así Durante mucho tiempo También es verdad Que tienen sus pequeñas regañinas Muñeco que tenía Martina Pues Martina se enfada Pero en general La verdad es que se llevan súper bien Y bueno Creo que es algo que podéis ver En los vídeos ¿Sabes? Pero De verdad Que es que es así Que Martina tiene una paciencia Increíble Con su hermana Que la cuida un montón Y es que incluso La profe me dice Que en el cole Habla un montón De su hermana Y nada Ya solo me falta Barrer Y fregar un poquito El suelo Y voy a empezar A hacer la comida En breves momentos Porque ya El resto de la casa Como veis La tengo finiquita Por aquí Una niña Por aquí Que habéis visto Que he hecho ¿Habéis visto Que lo he hecho? Aquí tengo Esta habitación Está recogida Pero bueno Aquí tengo Unas cajas De las cosas Que me mandan Las marcas Y esto Que lo tengo lleno De De las bolsas De las compras Del otro día Porque Como os puse Una encuesta En el último vlog A ver que votáis Si hago un haul Si no hago haul Si lo meto en un vídeo A ver que decidís Y esto nada Esto Tengo aquí Un montón de ropa Pero bueno En realidad son abrigos Y cosas de invierno Que son para guardar En una caja Y bajarlo al trastero Porque el otro día Me lié Y ya he hecho El cambio de armario Bueno me falta Subir alguna que otra cosa Del trastero Del año pasado Y lavarla y tal Porque Aunque la tengo bien guardada En cajas Pero siempre cogen Como un poquito De polvo Y es eso Que huele así Como acerrado Pero mirad Ya hice el cambio De armario De las niñas Mía Bueno de mía Y de los trajes De princesas Y de los disfraces Uy se me ha caído este Pero bueno Aquí está el lado De mía Este vestidito Era de Martina No sé si os acordáis Madre mía Que rápido pasa El tiempo Cuchufletillas Que pena Que lástima Aquí es a donde Guardo Los pantalones Leggings Camisetas Y esto Bueno todavía no lo guardo Porque De vez en cuando Hace fresquito Y siempre nos tenemos Que quedar Pues con dos o tres Jerséis Y aquí guardo Los pijamitas Y los bodys Los Pues eso Las Las medias Los calcetines Y aquí guardo Las brajitas De Martina Muselinas Que ya la verdad Es que poco usamos Estas son unas gafas De sol Que le mandaron El otro día A Martina Y son súper bien Por cierto Son súper económicas Por si os interesa Echar un vistazo A la web Son muy económicas Y encima Esta marca Nonos Por cada compra Que hagáis Destinan un euro A la fundación Noelia Que es contra La distrofia Muscular Congénita Infantil Y bueno pues La verdad es que Compras unas gafas De calidad Para los niños Y encima Estás colaborando En algo bonito Pero encima Son muy modernitas Bueno aquí guardo Pues las cositas Del bautizo De Martina Pues sus pendientes Las esclavas Que siempre pues Regalan Y todo ese tipo De cosas Aquí lleva Chupetes Y chupeteros Cremas Que todavía no hemos abierto Porque están sin abrir Pero a mi la verdad Es que la marca Mustela No me hace mucha gracia Y las cosas del baño Os he enseñado todo Del armario Y de los cajones Pero bueno Con esto quería deciros Que ya he hecho El cambio de armario Y solo me falta Por subir Unas cajas de verano Para ver si puedo Reutilizar algo Del año pasado De Martina Y de Mía Y guardar las cosas De invierno Que tengo Ahí en esas Voy a empezar a hacer La comida Os voy a comentar Más o menos Como hago yo La carne En salsa Hago un sofrito Porque ya sabéis Que a Jonathan No le gusta La verdura Así como que tal cual Y lleva cebolla Ajo Y zanahoria Pues un poco al gusto No tengo medidas exactas Vale Hecho pues eso Un poco al ojo Una cebolla Cinco dientes de ajo Y unas Cuatro zanahorias Así ralladas Porque así se hace Más rápido Si no la zanahoria Tarda muchísimo En hacerse También un poquito De vino blanco Luego sal al gusto Y un poquito De hierbas Provenzas Ahora os voy a hacer Al vapor Unas patatitas Para acompañar A lo que es la carne Ya he añadido Las patatas Y la carne Que primeramente Lo que suelo hacer Es sellarla En la sartén Y nada Y ahora todo mezcladito La dejamos ahí Un ratito de tiempo Para que vaya cogiendo El sabor de la salsa Y a emplacar Vamos a poner el pijama Está gordito Está gordito Mirad los dientes Que le están saliendo Mirad hasta gordito Bueno no se pijama Vamos a venir no se pijama Uy Uy que loca está Ay 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 Que hace la voltereta Toma mía A ver Con cuidadito Venga Vamos Venga Venga Yo te sigo Muy Muy bien Martina Traete la sillita Pan Pan Arte la papa Y me falta La bolta de mía Comentaros antes de nada Que no nos pagan Por enseñaros Esto que nos mandaron Esta vela Huele súper bien La tenemos en el pasillo Pero es que nos huele Toda la casa Huele a vainilla Y es que es increíble De verdad Por cierto Viene 330 gramos De cera Es 100% vegetal Hecha en España Y lo que es Esto ¿Cómo se llama? La mecha La mecha Que es de algodón Para evitar Lo de la toxicidad Así que no tengo quema Y es muy bonito Lo más guay de todo Es que hemos descubierto Que dentro de la vela Venía este anillo O sea Es un anillo Es súper bonito A ver Venía con un Este cubierto Con un papel de aluminio Sí Como si fuese papel de aluminio Sí Entonces A mí Por eso digo Que me parece Una vela Asequible Porque son 35 euros Como ha dicho Tamara Pero La tienes encendida Puedes tocarla No te vas a quemar Aparte huele súper bien Va a durar un montón Por lo que estoy viendo Y te viene un anillo De Swarovski Bueno un anillo O una joya Pueden ser clientes Pueden ser pulseras Pueden ser collar Pueden ser lo que sea Pero lo más guay de todo Es que hemos leído Que en las más afortunadas Hay joyas Que son de oro blanco Y oscilan entre los 250 euros Y 1000 euros ¿Me estás diciendo Que esa es de 1000 euros? No sabemos Porque no lo hemos mirado Y te viene con un certificado De Swarovski O sea Lo estamos flipando De verdad O sea flipando mucho Ay no se ve Pero sí Y bueno es un certificado De Swarovski Y Martina viene a cotizar Mira que bonito Martina Bueno Y poner este código Para ver el valor de la joya Es muy bonito Es precioso El oro blanco es de plata Marti Marti espera cariño Mi vida O sea que no se pone feo Porque es de plata No creo que sea el oro blanco ¿Tú qué crees? Yo creo que esta es la niña De mi libro ¿No? My Jolly Candle Perdón Y aquí postres En la página web Y aquí pone valor joya Arriba pues pinchamos Mira como veis Un png de lengua De tomar de una miniatura Youtube Youtube Y aquí un código Que es el que te aparece En el papelito Dame el código Ay es verdad Voy a taparlo ¿Te imaginas que han hecho Los mil euros? Bueno ¿Quién miras? ¿Tú primero o yo? Yo es que ya con que Quise de 30 euros Míralo tú Espera, espera Yo solo veo tu cola No son mil euros No te flipes A ver lo voy a ver yo No, no Me parece una pasada ¿Lo queréis ver? No son mil euros Pero Espera que enfoque 90 euros de valor O sea que Oye ¿Qué pasa? Teniendo un O sea Te compras una vela O sea Teniendo un poco de fortuna Es una vela Y te regalan este anillo Que me queda genial De 90 euros En todas las velas Hay que decir Que tendrá una joya Y todas son de plata Y de Swarovski Luego ya el valor No sé Dependerá Me imagino del modelo Súper elegante ¿Eh? Con mis uñas Van Te han pintado Venga chicas Venga Venga No me da la mano Le da manito a la tata Venga cariño Venga Has cogido una flor Sí Pero no hay que quitar Las flores ¿Vale Martina? Te explico por qué Sí Cuando se corta una flor O se arranca una flor La flor muere Y es un ser vivo ¿Vale? Sí Pero me ha dicho La pofe Que las flores huelen bien Sí Las flores huelen bien Pero si las arrancas Dejan de oler ¿Vale? Mira los bichos Sí Hay bichos Voy a contarle Las costillas Que has hecho el cole A ver ¿Qué has hecho hoy en el cole? Me ha dicho la pofe Que es primavera Ah Te ha dicho la pofe Que es primavera Y me ha dicho la pofe Que vive Los bichos Y los bichos Guardan comidita 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 Para ir a piradera ¿Los bichos guardan Comidita durante toda la primavera? Sí Para luego Cuando viene el duro invierno ¿Verdad? Sí Que tengan reservas de comida Y no tengan que salir Qué bien Oye Hola Corre, corre Madre mía Con chofletillas Que ha empezado a llover humo Martina le da miedo Vamos a jugar al cocodrilo Sacanuelas mejor ¿Vale? Hola ¿Vale? Hola 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video